que nos coloca de cara a la pelea para poder ingresar en las elecciones generales, así que por ahora muy contentos. Ya hablábamos recién y decía, fundamentalmente apuntaban a esto, a poder lograr una representación legislativa. Sí, para nosotros era fundamental esta elección para dar un paso hacia la legislatura. La verdad es que por los datos que están dando, que todavía son muy escasos, que son muy difusos, que debería también generarse un marco más de confiabilidad en relación a los datos que se están dando, estamos haciendo una muy buena elección. Y también hay que rescatar que la fuerza militante que llevamos adelante durante toda la campaña hoy se ve reflejado también, porque creemos que la buena elección también se está dando en las distintas localidades, como Concordia, como Noya, como Gualeguay, que teníamos listas locales. Y la verdad es que eso también nos llena de muchísima fuerza para la nueva pelea que empieza a partir de mañana. Entiendo que ustedes analizan lo que les ha sucedido a ustedes, pero si ya empiezan a analizar uno de los números que viene arrojando Paraná y la provincia, ¿qué es lo que analizan de cómo se está comportando el votante? Bueno, efectivamente se ha dado un escenario de polarización, pero con bastante diferencia, digamos, aparentemente hacia el peronismo en la provincia. Y bueno, nosotros creemos que tiene que ver con la caída, digamos, en general de la imagen del gobierno nacional a nivel provincial también, de cara a las políticas de ajuste que vienen llevando adelante. Y bueno, creemos que se expresa también en las urnas un rechazo hacia esas políticas. ¿Creemos que es necesario también? Perdón, estoy casi sin voz. ¿Creemos que es necesario, bueno, que en ese marco pueda crecer la izquierda para brindar una alternativa real a las políticas de ajuste? ¿Se posicionarían como tercera fuerza? ¿Creen que vienen por ahí los resultados? Indicaría todo que sí, pero tenemos que esperar, ¿no? Hay que ser cautelosas. Sobre todo, nosotras creemos que lo que sí es necesario transmitir es que estamos muy cerca de la legislatura provincial, que esa es la pelea que vamos a dar ahora, porque ante un escenario de polarización que por más que tenga al peronismo, digamos, como la fuerza que mayor se posiciona en la provincia, también es necesario decir que hay una disidencia muy grande, muchas entrerrianos y entrerrianos que luchan diariamente contra el modelo del agronegocio, contra las paritarias, que son a la baja, contra el saqueo, contra el ajuste, y que eso también necesita ser expresado en la Cámara de Diputados y para eso vamos a empezar a pelear a partir de mañana. Yo no sé si se ha quedado una consulta del otro lado, le paso el retorno a Luis Meyners, tal vez puedan reforzar ustedes desde el piso, los está escuchando. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Nicolás Blanco, te saluda Luis, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, sí, una elección netamente polarizada entre las dos fuerzas, entre las dos estructuras y algo llamativo, por lo menos para mí, no sé si ustedes lo analizaron todavía, la cantidad de votos en blanco, la tercera fuerza pasa a ser los votos en blanco hoy. Sí, sí, bueno, es algo que se dio también en las elecciones del año 2015, que tiene que ver con también la lógica de estas elecciones primarias, en las cuales hay muchas boletas de dos cuerpos, o boletas que no tienen la totalidad de los cuerpos, y que por lo tanto eso implica que mucha gente elige esa boleta y eso incrementa, digamos, vota en blanco, quizás por descarte vota en blanco en el resto de las categorías y eso hace aumentar la cantidad de votos en blanco, pero efectivamente hay muchos votos en blanco, sí. Y lo otro, obviamente, pelear ahí, están todos muy parejas las terceras fuerzas, porque hay internas de socialismo y porque las otras fuerzas también han obtenido un piso, pero todos superaron el 1%, ¿va a estar más claro el cuarto oscuro de cara al 9 de junio? Sí, nosotros creemos que sí, y en la categoría de diputados, por los datos que nosotros tenemos, ahí estamos posicionados claramente como la tercera fuerza, muy por encima del resto, con alrededor del 3% de los votos que nos colocan en la pelea para poder ingresar a la legislatura, con ese porcentaje nosotros creemos que podemos dar la pelea para poder ingresar a la legislatura en las elecciones generales, así que estamos muy contentos por esa posibilidad. Luis, ¿por qué crees que se da este cambio tan importante con respecto a la elección de hace dos años? ¿El cambio en qué sentido, perdón? En la diferencia de un partido, más allá del bipartidismo. En la diferencia de votos, claro. En la diferencia de votos que hay entre cambiemos de 2017 y el peronismo de 2019. Bueno, yo creo que son elecciones distintas las elecciones legislativas y las elecciones donde se ponen en juego cargos ejecutivos, siempre hay una variación muy importante entre esas elecciones legislativas y las ejecutivas, pero además creo que expresa, digamos, un rechazo hacia la política del gobierno nacional que me parece que es uno de los principales castigados en esta jornada. Creo que eso es uno de los datos más importantes. Bien, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.